Cuando terminamos una relación, nos distanciamos de la persona con quien la teníamos. Si la novia deja de ser la novia y pasa a ser casi casi una extraña. Y eso a lo mejor no es lo más adecuado y mucho menos sería adecuado si la relación terminó prácticamente a patadas y a golpes. Eso no es digno de un estilócrata o de un hombre íntegro en general. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y vamos a hablar hoy de cómo establar relaciones con la exnovia. Ya les hemos hablado en videos anteriores sobre las normas de protocolo. Les hemos comentado que, además de hacernos destacar y quedar bien socialmente, conocer los protocolos son importantes porque nos permite salir airosos de situaciones complicadas e incómodas, sin caer en errores, ofensas o en mayores tensiones. Una de las situaciones complicadas es cuando te encuentras nuevamente con tu expareja. ¿Cómo debes comportarte? Tener que convivir con tu expareja es sin duda un momento ríspido. Hoy les daremos algunas normas de protocolo que te pueden ayudar si te encuentras indeseadamente con alguna de tus exparejas. Primero, considera que te tienes que dar un tiempo. Lo más difícil después de una ruptura es volver a la rutina, intentando recomponer y reconfigurar tu vida, objetivos y relaciones. Por ello, lo mejor es darte un tiempo para pensar mejor las cosas. Intenta no frecuentar los lugares en donde te puedas encontrar con ella. No la busques. Si comparten un ámbito laboral o escolar, no dejes de asistir ni a tu trabajo ni a la escuela. Compórtate cortesmente, pero no busques convivir con ella ni mucho menos confrontarla. Tómalo con madurez. El principal error que muchos cometen es tomar una actitud inmadura hacia su expareja. Esto no solo te hace ver mal, sobre todo, te impedirá tener un mayor crecimiento. Aprende a aceptar tu responsabilidad y aceptar tus errores. Evita actitudes como no saludar, ser soberbio, mandar indirectas o hablar de los errores del otro a sus espaldas. Evita usar un lenguaje resentido como tú nunca o tú siempre. Compórtate cortesmente. Lo cortés no quita lo valiente. Esta máxima es muy cierta. No por el hecho de que tengas cortesía con los demás, incluso con aquellos que posiblemente te hirieron, le quitarás valor o fortaleza a tu persona. Al contrario, refuerza tu postura de persona madura y respetable. Salúdala de manera normal. Como saludas a cualquier conocido, respétala. Nunca la agredas. Refiérete a ella por su nombre. Olvídate de los apelativos con los que antes le hablabas. Podrías ofenderla involuntariamente. Mantén cierta distancia. Recuerda que ya no son pareja. Sé realista. No te olvides que fue una persona importante para ti. Merece respeto y tu aprecio. Pero no te olvides de aquello que les hizo dar por terminada su relación. No esperes un reencuentro. En la vida hay etapas. Y si su ruptura fue definitiva, entonces lo mejor es olvidarse de esa persona. No estés buscando una reconciliación. Lo más probable es que te lleves otra decepción. No seas aprensivo. Debes dejar ir las cosas. No te entrometas en su vida. Ni le preguntes por sus actividades sociales. Evita ante todo llamarle en estados de ebriedad o tristeza excesiva. No discutas con ella ni le eches en cara lo que tú creas que son errores. Sonríe siempre. Estimados amigos, esto es lo que tenemos que recomendarles para llevar las relaciones con las exparejas. Es un tema muy complejo. Así que si tienen más consejos y puntos de vista, déjenlos en los comentarios. Los estaremos leyendo. ¿Qué les pareció? Si tienen una o muchas exnovias, por lo pronto ya saben cómo entablar una buena relación con ellas para que no generen rencores que a largo plazo les van a manchar el espíritu y la reputación. Muchísimas gracias por su atención. Y les pido que, si les gustó lo que dijimos, lo compartan en sus redes y con sus amistades. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.